¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fíjense cómo se hace La unión hace la fuerza, ¿no? ¿Cómo dice? ¡Muy buen equipo! ¡Vámonos! Muchísimas gracias Un grito, así ¿No se oye? ¡Háganle un círculo! ¡Vayan cerrando nomás! ¡Y el grito! ¡Más arriba! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más arriba! 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 Gracias por ver el video.